El candidato presidencial por unidad hizo un recorrido casa por casa en la colonia satélite de la ciudad de San Miguel. Ahí fue recibido por los simpatizantes de sus propuestas de campaña. Asimismo se comprometió a reconstruir el estadio de San Miguel y a finalizar otras obras. Estuvimos en el departamento de Sonsonate, en varios municipios. Hoy he venido a San Miguel, mañana estaremos en San Vicente y así vamos a caminar todos los días en colonias del Gran San Salvador. Tengo varios municipios del Gran San Salvador que los voy a recorrer. Nosotros no creemos en hacer grandes manifestaciones, no creemos en jalar gente, porque yo puedo tener un meeting con 20 mil personas, pero lo jalamos de todo el país. Y la lógica es hablarle a la gente del lugar, la lógica es ir a las colonias, la lógica es decirle a los salvadoreños, yo estoy listo para gobernar. Durante su recorrido en los diferentes lugares que visitaba, realizó propuestas de campaña a los involucrados en cada una de las zonas. Para él, el trabajo, la seguridad y la juventud son los ejes principales de su campaña. Me ha permitido escuchar las preocupaciones. Hoy oficialmente me he comprometido precisamente con el estadio de San Miguel, con un bypass en la entrada, en el triángulo, que es necesario para que se pueda desviar parte del tráfico al oriente, como se hizo el bypass de Usulután, que es de 9 kilómetros, es el bypass más grande del país. Aquí se necesita construir un bypass, ya está la carpeta hecha por los japoneses, es un bypass de 5 kilómetros. Tony Saka expresó que continuará el rally unidad en lo que resta de la campaña. A los migueleños les habló sobre los beneficios de los programas de gobierno que contempla en su plan Avanza El Salvador y del tema de las pensiones, situaciones en las que se comprometió a dar cumplimiento en caso de ganar las elecciones presidenciales del 2 de febrero. Para ATV Noticias les informó Jacqueline Quintanilla.